La peste, la guerra civil o el gran incendio que destruyó Londres en 1666. Quienes no podían pagar un entierro en una iglesia, los delincuentes y los no anglicanos también descansan aquí. Son los esqueletos de unas 3.000 personas que vivieron entre el siglo XVI y XVIII y fueron enterradas en Bedlam, el primer cementerio municipal de la ciudad. Sus huesos están siendo exhumados para dar paso a una nueva línea subterránea en la capital británica. Los arqueólogos solo tienen un par de meses para extraer los esqueletos antes de que empiecen las obras. Es un proceso respetuoso, te vinculas a ellos de alguna manera, sabes que tienes que cuidar de esa persona que estás destapando, precisamente es un proceso respetuoso porque de alguna manera sientes que debes a esa persona cuidarla hasta que sea enterrada de nuevo. Además de reconstruir el microcosmos del viejo Londres, también esperan que el ADN de las personas que murieron de peste sirva para aprender a combatir la enfermedad. Los dientes de los esqueletos son como cápsulas del tiempo en miniatura que mantienen no solo el ADN de la persona misma, sino de la enfermedad que la mató y que puede ser analizada. Después de ser examinados, es probable que los esqueletos de Bedlam vuelvan a enterrarse en ese exaleste de Londres. La ciudad continúa así su ciclo perpetuo del pasado que cede lugar al futuro.